Primera pareja, ¿quién es tu pareja? Ok, ya atiende, para el balón. Siempre la fila va a estar hacia atrás, defensa... No, van a estar bien. Defensa debajo del canasto, ofensiva arriba. Va a deslizar de cono a cono, ¿está bien? ¿Estamos ready? Dímelo, dímelo, papi. ¿Y qué pasa si yo se la quito? Pues se van para la fila, ¿está bien? Ready. Dale, una, dos y tres. Vámonos, fuimos. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando tú quieras, cuando tú quieras, cuando tú quieras. ¡Ey! ¡Aguan! ¡Buena! ¡La metió! ¡Woo! Dando el mundo en fire, vamos, vamos, vamos. ¡Sale! ¡Woo! ¡Sale, sale! ¡Woo! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Woo! 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 ¡Woo!